para mí que tuve que dar de vuelta acá porque ayer en la esquina no puedo entrar se estafonó todo el agua de entrada acá, el desagüe impresionante, ¿cómo le va? acá se quedó, ¿entró agua o no? si, en esta parte, yo me di cuenta allá en casa me entró agua no, 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 acá se va, porque esto está saturado, no desagüe bien mirá acá, mirá acá va el agua, mirá apenas, va, despacito de acá ala unado no va nada de acá ala unado no va nada este está lleno de basura acá mirá el remedio está devuelto